Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa dónde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Estoy creciendo en gracia y sabiduría para mi Señor. Hola, hola mis chicos y chicas menores, es súper fantástico iniciar este lindo miércoles contigo y que en tu corazón siempre esté lleno el amor de Jesús. Te saluda tu amiga linda. ¿Y ahora están listos para otra gran aventura? Pues vamos a jugar. La historia se titula ¿Para qué servía un sello en los tiempos bíblicos? El versículo para hoy se encuentra en Esther 8.8. Dice así Ahora los autorizo a escribir en mi nombre lo que mejor les parezca en favor de los judíos y sellen las cartas con el sello real. Una carta firmada en nombre del Rey y sellada con su sello no se puede anular. ¿Has enviado una carta por correo postal alguna vez? Si lo has hecho sabrás que hay que pegar en la esquina superior derecha del sobre un sello. ¿Sabes qué es un sello? Pídele a un adulto que te muestre uno. Es un cuadradito pequeño de papel que tiene la imagen de alguien importante de tu país o algún signo grabado que es significativo para tu país. ¿Para qué sirve un sello postal? Se compra para dar valor a ciertos documentos y para pagar el envío de la carta o del documento de un lugar a otro. En los tiempos bíblicos no había sellos postales pues no existía la imprenta. En vez de ser de papel, los sellos se hacían de arcilla, cera, madera, metal e incluso de piedra. Solían ser redondos y a veces se colocaban en un anillo que los dueños usaban para sellar las cartas, los documentos oficiales, los contratos, los libros que estaban escritos en rollos de pergamino e incluso las tumbas. Los sellos bíblicos servían para que sus dueños se aseguraran de que todos esos documentos estaban cerrados y firmados. Si una carta estaba sellada, toda la gente sabía a quién pertenecía esa carta o ese documento. El apóstol Pablo en 2 Corintios 1.22 dice que Dios nos ha marcado con sello y ha puesto en nuestro corazón el Espíritu Santo como garantía de lo que vamos a recibir. Al igual que una carta era sellada por su dueño, tú le perteneces a Jesús y si lo aceptas como tu Salvador, Él pone su sello de amor sobre ti. Querido Jesús, en este día queremos entregarte nuestra vida y nuestro corazón y todo nuestro ser. Te aceptamos como nuestro Salvador. Por favor pon ese sello de amor sobre cada uno de nosotros. Te lo pedimos Cristo Jesús. Amén y Amén. Que sigas teniendo un lindo día con tu amigo Jesús. Abrazo tototes de oso y nos vemos mañana. Para escuchar otra linda historia. Hasta luego. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima.